3.25 minutos de la tarde, en este momento establecemos contacto con Javier Inni Chirinos, ella se encuentra en la cobertura al peritaje técnico que realiza el Tribunal Supremo de Justicia. Javier Inni, vamos contigo. Así es, este viernes el Tribunal Supremo de Justicia continúa con el peritaje técnico a todo el material electoral probatorio consignado ante la sala electoral tanto por ex candidatos presidenciales, representantes legales de las organizaciones con fines políticos que participaron en el evento electoral del pasado 28 de julio. ¿En qué consiste este proceso de peritaje? Consiste en la transcripción de los resultados que reflejan las actas de escrutinio por cada organización con fines políticos, como lo podemos apreciar a través de las imágenes. También, una vez que culmine todo este proceso por parte de los peritos del Tribunal Supremo de Justicia, se debe consolidar toda la información y los especialistas, luego de hacer los respectivos análisis, van a elaborar el informe final que deberá ser validado con los datos que están en la totalización del sistema del Consejo Nacional Electoral. Se encuentran supervisando todo este proceso de peritaje los magistrados que integran la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Beatriz Rodríguez, Fania Márquez y también el magistrado Inocencio Figueroa. Acompañan a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en este proceso de peritaje, peritos tanto nacionales e internacionales, expertos en estadísticas e informáticas, y también importante la participación de los veedores nacionales e internacionales, expertos en temas electorales, como es el caso del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA y también el Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional, entre otros, que también participaron, por supuesto, en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. En esta sala de peritaje del Tribunal Supremo de Justicia se encuentra en resguardo todo el material electoral, incluyendo el 100% de las actas de escrutinio del evento electoral. Los peritos toman las muestras, como ya lo he mencionado, para la verificación y para los respectivos análisis. Este peritaje también va a permitir verificar los daños que fue al ataque cibernético masivo del que fue objeto el sistema electoral venezolano. Incluso destacaba el día de ayer la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que tanto peritos como veedores son un personal altamente calificado de los más altos estándares técnicos. Es muy importante entonces la participación tanto de los veedores como de los expertos en materia electoral. Recordemos, se adelanta esta investigación a propósito o en el contexto de lo que fue el recurso contencioso electoral interpuesto por el presidente de la República Bolivarana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Parte de la información que podemos compartir con ustedes a esta hora y con ella vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios. Gracias, Javier, y veamos ustedes entonces el desarrollo de este proceso desde la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Javier, y Chile, por supuesto, será la encargada de ampliar todos los detalles de este importante proceso que se desarrolla en Caracas, Venezuela, en la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia.